RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permite ingresar a distintos puntos del territorio nacional. También nos pueden seguir ustedes a través de nuestro canal YouTube, rcrperú.com y también a través del Facebook en tiempo real. Es un gusto tener esta hora. Le agradecemos como siempre la cordialidad, la amabilidad que tiene con RCR al Cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, primer vicepresidente de la Conferencia Epicopal Peruana. Que gusta saludarlo, Monseñor. Muy buenos días, José, y un gusto estar nuevamente con ustedes. Cardenal, un conjunto de instituciones, entre ellos la Conferencia Epicopal Peruana, la Unión de Iglesias Evangelias del Perú, la Coordinadora de Derechos Humanos y Transparencias, han elaborado un documento Proclama Ciudadana Juramento por la Democracia, ¿no? Y donde ustedes establecen que busca fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos, ¿no? Que además, ¿no? Y ha sido aceptado y firmado por los dos candidatos, ¿no? Tanto por Keiko Fujimori como por Pedro Castillo, ¿no? Una primera impresión, ¿no? La respuesta de ambos candidatos de aceptar justamente esta proclama, este juramento, ¿no? Bueno, nos alegra mucho de que prontamente hayan aceptado esta Proclama Ciudadana Juramento por la Democracia, porque indica, de alguna manera, una voluntad firme de ofrecer a la ciudadanía una tranquilidad y una paz en estos días ya previos a la segunda vuelta electoral. Y nosotros, como instituciones que hemos lanzado esta Proclama Ciudadana, queremos de alguna manera hacer sentir a la ciudadanía que son también corresponsables de esta actitud que queremos de defender la democracia como un sistema no el perfecto, pero sí uno de los mejores que puede expresar y canalizar la voluntad popular. En este sentido, la Proclama ya tiene más de 20.000 adhesiones y quiero aprovechar la oportunidad que me dan ustedes y especialmente tú, José, para poderle invocar a la población para que se sumen suscribiendo esta Proclama Ciudadana, porque cuanto más ciudadanos acepten esta Proclama, los candidatos se sentirán también acompañados en este proceso de vigilancia que queremos hacer después del 28 de julio. Ahora, lo que usted señala, Cardenal, es que se va a conformar una Comisión de Vigilancia Cívica. ¿Esto es así? Exactamente. Porque no queremos una simple firma, que es valiosa en sí misma, porque queremos pasar a un acto solemne, a una juramentación, para que de manera muy enfática los dos candidatos juren por el cumplimiento fiel de estos 12 acápites básicos para vivir en democracia y que se señalan muy bien en la Proclama Ciudadana. En este sentido, estamos preparando ya este espacio, ese momento en que ambos candidatos a la segunda vuelta puedan jurar solemnemente ante la ciudadanía del fiel cumplimiento de esto. Pero la misma sociedad va a vigilar, va a acompañar este juramento, este voto solemne en este bicentenario de la independencia nacional. ¿Ello significa, Cardenal, que va a haber una ceremonia para esta juramentación, como un respeto a la Proclama Ciudadana? ¿Ya se han tendido ya las conversaciones, el acercamiento con ambos candidatos, teniendo en consideración que ya ellos públicamente han hecho de conocimiento que van a suscribir el mismo? Sí, efectivamente ya estamos intentando ponernos en comunicación con ambos candidatos y esperamos que antes del primer debate que se va a realizar, según tengo entendido, el domingo 23 de mayo, podamos tener esta ceremonia breve, pero muy significativa, para el proceso no solamente eleccionario, sino el proceso democrático que vamos a tener. Esta proclama y esta juramentación beneficia directamente a la ciudadanía, pero también beneficia a ambos candidatos. Y creo que esa señal de firmar y suscribir en una primera instancia, esta proclama está indicando la buena voluntad y la decisión firme para poder cumplir estos mínimos democráticos que señalamos. Ahora, para nada es ajeno a nosotros, Cardenal, que estamos en una cultura de desencuentros permanentes, de confrontación constante, que afecta naturalmente a todos los peruanos, en medio de una crisis sanitaria, de salud, en medio de una crisis política, en medio de una crisis económica. ¿Cómo observa usted, sin pedirle una apreciación de carácter político, cómo está observando el desenvolvimiento de la campaña en términos generales? Y sobre todo, buscando que podamos tener algunos puntos más de encuentro que desencuentro. Exacto. Y yo creo que aquí hay que señalar con mucha claridad que una deformación o una distorsión de la política es precisamente el ataque y la destrucción del adversario. Los insultos, las amenazas de cualquier tipo deben ser desterradas de este proceso político y también de nuestra vida personal, familiar y social. La Proclama Ciudadana está aportando una nueva forma de ver la política. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nos pongamos de acuerdo en aquello que es fundamental. ¿Y por qué sale la Proclama Ciudadana? Porque realmente queremos, en este Bicentenario, recordar la Proclama de la Independencia Nacional. Aquí estamos haciendo una Proclama Ciudadana de juramento por la democracia. Porque, sin duda alguna, una sociedad en democracia elige a personas para ejercer la autoridad política y les transmite el mandato de servir al país, de proteger a cuantos viven en él y trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo para todos. Y para todos los peruanos. Entendida así la política, buscando el bien común, nos une a todos como familia y no nos divide, no nos enfrenta. Y por tanto, esta Proclama es una expresión de una cultura de encuentro, de fraternidad y de solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas del Perú y de aquellos que están por venir. Ahora, un aspecto central y que, sin lugar a dudas, tiene que llamar a una reflexión es que los candidatos, o cualquiera de los candidatos que sea electo presidente y el que no sea electo tienen que respetar justamente las reglas de juego de una democracia. Solo pregunto, Cardenal, porque a veces hay voces aisladas pero que siempre llaman a una protesta, llaman a una posibilidad de fraude. Entonces, y esto no favorece justamente al país en la situación que vivimos, ¿no? Lógicamente, porque en este momento el Perú, como muchos otros países en el mundo, estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes y especialmente sufriendo los dolorosos efectos en la vida personal, familiar y social que genera, pues, desesperanza, lágrimas, hambre y muerte de miles de seres queridos. Si a esto añadimos esta dura y desconcertante realidad en el proceso de elección presidencial del 6 de junio, tenemos que tener la seguridad que el Jurado Nacional de Elecciones, tal como ha pasado en la primera vuelta, no ha habido ningún reclamo respecto al proceso eleccionario. Entonces, estamos casi, casi seguros que definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones continuará con esta política de imparcialidad y de seguridad para que todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú no podamos objetar la decisión última que se elija el 6 de junio de que viene. Cualquier otra actitud debe ser reprobada porque si somos demócratas tenemos que aceptar el benedicto final como lo estamos aceptando estos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Justamente en esa línea cardenal, así como nace esta proclama ciudadana, este juramento de ambos candidatos, donde se establece un conjunto de consideraciones a respetar bajo juramento, también es importante que los mismos candidatos expongan sus principales puntos que van justamente en la línea, en concordancia con lo que establece esta proclama. Entonces, ¿qué tan importantes son que se presenten a los debates ambos en los términos que establece el Jurado Nacional de Elecciones? Me parece muy bien porque la ciudadanía tiene derecho a ser informados de cuál es la política que van a seguir para cumplir el mandato constitucional de la elección como presidente o presidenta de la República. Y en este sentido es muy bueno el debate. Pero el debate no es una lucha sin cuartel, podríamos decir. No se trata de destruir al otro, sino de alguna manera aportar cada uno lo que cree que va a realizar en este mandato constitucional que se le confiere. Por tanto, la actitud de escucha en la ciudadanía tiene que ser muy, muy importante. Y por otro lado, también la responsabilidad de los candidatos de poder decir aquellas cosas que realmente van a cumplir y aquellas cosas que van a comprometerse a realizar justamente con la ciudadanía. ¿Usted percibe que en estos momentos estamos en esta polarización, una lucha sin cuartel en estos momentos? ¿Ve usted así? ¿Lo percibe así, Carnal? Sí, lamentablemente creo que es parecer de muchos y algunas afirmaciones gravísimas de amenazas de muerte como hemos sido testigos nos hacen pensar que tenemos que cambiar el rumbo y ese cambio de rumbo precisamente viene muy bien esta propuesta de la Proclama Ciudadana porque si los candidatos han suscrito y a la Proclama y van a juramentar solemnemente el fiel cumplimiento de estas bases mínimas de democracia también sus partidos y toda la ciudadanía en su conjunto vamos a cerrar filas para aquellos que quieren hacer de la política un camino para la riqueza para el poder opnímodo a costa de la pobreza y del abandono de las poblaciones más olvidadas como son las poblaciones originarias de la Amazonía las comunidades campesinas de los Andes y también las comunidades de nuestra costa peruana Esta proclama y esta juramentación en uno de los temas fundamentales Cardenal es que le pide máximos esfuerzos para vencer la pandemia y cada uno de los candidatos sin lugar a dudas debe tomar en consideración que estamos en un momento más que complicados en el país ¿Cómo establecer justamente este esfuerzo de ambos candidatos para tener un compromiso directo y actuar frente a la pandemia que es lo que nos está afectando en estos momentos? Lógicamente una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy es precisamente la pandemia del COVID-19 y las consecuencias muy graves en la vida personal y social laboral económico ha habido un aumento de pobreza y por tanto tenemos que ser muy conscientes que lo primero que se le pide es la unidad entre el poder ejecutivo y los otros poderes del Estado y los organismos de la sociedad y la sociedad en su conjunto hablar un solo lenguaje y proceder de una forma más integrada para hacer más eficaz esta lucha contra el COVID-19 y enfrentar la trágica situación del hambre y la pobreza que ha causado esta pandemia ahora finalmente Cardenal Pedro Barrete yo le agradezco siempre la gentileza que tiene con RCR Red de Comunicación Regional y es un momento para una reflexión para que usted pueda dirigirse a la población en distintos puntos del territorio nacional en medio de esta emergencia pero en medio también de este documento que surge esta proclama ciudadana impulsada por un conjunto de instituciones y vale conocerlas la conferencia episcopal peruana la asociación civil transparencia la coordinadora nacional de derechos humanos la unión de iglesias cristianas y evangélicas del Perú y la conferencia episcopal vale recordarlo me gustaría conocer una reflexión en voz alta y por qué justamente los peruanos tenemos que respetar lo que significa la democracia si le agradezco esta oportunidad para dirigirme a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú RCR llega a muchos rincones muy alejados de la capital yo estoy aquí en Huancayo pero también es muy importante ser muy conscientes que estamos llamados en esta hora crucial de nuestra historia a participar en la vida democrática con respeto con diálogo y vigilancia cívica para ello reitero que toda la ciudadanía está invitada a suscribir esta proclama ciudadana juramento por la paz nuestro objetivo es el bien común de todos los peruanos y peruanas la fraternidad que incluye a los pobres y a los descartados de nuestra sociedad esa es nuestra bandera esa es nuestra esperanza hace 200 años surgió en diversas regiones del país el grito libertario hoy también de diversas regiones del país surge este grito por el juramento democrático que los candidatos presidenciales van a realizar y también el compromiso de la ciudadanía de acompañarlos para bien de todos nuestros hermanos de la selva amazónica de la sierra y la costa de nuestra querida patria el Perú tenemos que renovar nuestro voto solemne con decisión y esperanza porque como dijo el general San Martín el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende muy bien mi estimado Cardenal Pedro Barreto agradecerle la gentileza que ha tenido con RCR Red de Comunicación Regional seguiremos conversando más adelante en realidad sobre conversando y reflexionando en voz alta sobre el futuro de nuestro país le agradezco la gentileza como siempre Cardenal muy amable buen día bendiciones buen día muchas gracias RCR la red que comunica y une al Perú y una al Perú